Yo soy Alejandro Cámara, soy el representante comercial de GESCHER y estamos nuevamente en Automecánica Frankfurt presentando nuestros productos, bujías de precalentamiento para motores diésel acompañando al resto de la línea de productos como bujías de chispa para motores nasteros bobinas, bombas eléctricas para motores nasteros baterías y próximamente cables para bujías la idea de estar acá es afianzar los lazos con nuestros clientes habituales y ver la posibilidad de conseguir nuevos clientes en el exterior para mayor información sobre nuestros productos consulten en gesher.com.ar ahí van a tener catálogos y toda la data sobre el resto de la línea de productos en Argentina y en el exterior Mi nombre es Carlos Costamaña, soy propietario de la firma Lautaro Diesel nos especializamos en inyección diesel Common Rail estamos presentándolo en Frankfurt por novena vez consecutiva desde el año 2012 estamos viniendo a la feria encontramos que es la feria más importante del mundo de ese sector la utilizamos como un centro de encuentro de nuestros principales proveedores y compradores a nivel mundial y nos ponemos al día con la última tecnología de los circuitos de Common Rail estaremos presentes también en Automecánica Buenos Aires en noviembre nos pueden encontrar en nuestra web www.lautarodiésel.com.ar al igual que en Facebook como Lautaro Diesel Muchas gracias Soy Diego Mirmestein, soy el titular de Loma Plus somos una fábrica de paragolpes estamos exportando en 25 países estamos acá atendiendo la exposición de Frankfurt que junto con la de Turquía nos da bastante presencia en Europa y en países de Medio Oriente tenemos muchos clientes que están visitando nuestro stand algunos de ellos los visitamos ya en sus empresas en sus países de origen siempre es bueno tener presencia en una exposición de estas características más que nada porque tenemos productos para diferentes mercados no todo nuestro catálogo aplica en todos los países entonces el tema de estar en las exposiciones nos posibilita el intercambio con los clientes saber cuáles son los modelos que existen en cada país y dónde podemos vendernos, ¿cierto? Me llamo Sergio Nozovich estoy representando a la empresa Nozo de Córdoba, Argentina estamos presentando un analizador regulador de voltaje y nuestra línea de productos en general vamos a estar presentes en la Automecánica Buenos Aires ahora en el próximo mes de noviembre y por supuesto que los esperamos a todos que nos visiten que tenemos varias novedades para mostrarles también en Buenos Aires para que ustedes puedan conseguir información acerca de nuestra empresa es muy fácil ingresan a la página web Nozo.com y ahí toda la información está disponible aquí tienes que hacer es un salario entidad